Uno, dos, dos Y espero que mis sueños se van a ser Y luego, cuando yo voy Voy a ir a casa todos los días Y voy a enviar todo mi amor a ti Todo mi amor, voy a enviar Todo mi amor, darme, I'll be true Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And meanwhile I'm away I'll ride home every day And I'll send all my love to you All my loving, I'll send to you All my loving, darling, I'll be true All my loving, all my loving All my loving, I'll send to you Gracias por ver el video.